Han informado cuánto dinero recibieron para la campaña, cómo lo distribuyeron, cuánto se gastaron en el hashtag AMLO, presidente Narco, cuánto, millones de pesos. ¿Y de dónde? Mañana o pasado mañana vamos a dar a conocer lo que han recibido de esta fundación, del gobierno de Estados Unidos. Una parte, porque es de dominio público, nada más que no lo buscan. Entonces, lo vamos a dar a conocer. Y los que fueron engañados, porque hacían cenas, comidas, le llevaban la encuesta de Masi Kohler, y no estaban empatados hasta Zahid. ¿Se la creyó? Que estaban empatados y que si acaso perdían la presidencia, el movimiento de transformación no iba a tener mayoría calificada. Incluso muchos empresarios, porque pues aquí vienen a contarnos todo, decían que ellos le metieron, aportaron, porque lo que no querían era que se reformara la Constitución y que se reformara la Corte, porque pues la Corte y todo el Poder Judicial está al servicio de potentados y de la delincuencia. Gracias. Gracias.